Música 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 Y pidiéndole permiso a Bonombo Puchao que es el Dios del cielo y ya las aguas que también tienen su su reino a las montañas también tienen aquí nosotros conservamos esa riqueza grande del entorno natural y como Mapuche ¡Huele! feliz porque lo llevo en la sangre y en la sangre para nosotros no muere es vida porque quizás mi generación, los niñitos chicos, cuando yo lo fui y ahora que lo soy más adulto, mi mamá viene de muchos años atrás y esta sangre sigue viva lo que valoramos es la naturaleza en buscar hierbas medicinales, en buscar la sanidad en la propia naturaleza que lo tiene en cantidad que uno no se lo imagina para vivir hay que estar un buen tiempo para sentarse y ver la realidad y eso nosotros lo vivimos nosotros le pedimos a Guanumapuchao aquí que nos da el entorno el aire los tintos bichitos que andan por la orilla del lago ellos también se merecen la vida y a ellos nosotros le damos las gracias porque son parte de nosotros son son especies de nosotros y que ellos están también conviven con nosotros y eso le damos la gracia al Guanumapuchao al de arriba muy orgulloso de ser un mapuche Mapunzumun es el idioma que uno habla puedo dominarlo perfectamente y para mí ser mapuche huele que nos destruye en gran parte esos valores que nos han enseñado nuestros ancestros y que se perdería en su totalidad porque esto es sagrado nuestro campo sagrado aquí está donde estoy aquí o donde estamos nosotros en este minuto y el lago que es único en Chile que existe donde se hace una ceremonia junto al lago como ustedes pueden ver es muy cerca o sea estamos de tocar las aguas con la mano con el lago y eso para nosotros es riqueza que Dios nos dejó aquí y que esta empresa de alguna u otra forma nos perjudica en su totalidad nos mata como nos mata en vida en qué sentido porque perdemos nuestras tradiciones nuestra cultura nuestra mapunzumun que es el idioma que nosotros manejamos eso se pierde con esta central porque ellos porque ellos pretenden construir ahí en esa parte de ese sector estamos aquí mismo en el centro mismo de la central hidroeléctrica entonces se construye eso este terreno de aquí se pierde se pierde por completo si nosotros queríamos que quisiéramos luchar ellos quieren hacer que nosotros que no luchemos o sea para ellos es fácil que aceptamos pero esto se inunda todo completo se inunda completo con agua con un río que le van a echar ellos aquí en este lago y eso para nosotros para nosotros es un es algo tan tan difícil de decir con el dolor del alma que no queremos central no queremos necesitamos ese aire puro huele este es una una herencia que los dejaron nuestros abuelos nuestros antepasados y para nosotros es un orgullo muy grande y esta empresa hoy día viene a destruir no a progresar a lo que lo que lo que como ellos pretenden de que esto se haga hoy porque esto era era hacer hoy día para ellos es más fácil hacerlo hoy día que para mañana entonces nos vienen a quitar primero el derecho de ser mapuche porque ellos inundan nuestros terrenos sagrados que es donde estamos aquí y nuestra lucha es defender ese entorno porque nosotros vivimos en una tranquilidad en una paz y eso es lo que nos dejó Dios bueno mapuchao hoy día nos reunimos en casa de don Guido Melinao era para el fin de esto o sea nosotros no queremos central porque ellos primero que nada inundan muchos terrenos porque le van a echar no sé cuántos metros cúbicos de agua que son grandes y después inundan predios inundan nuestros terrenos sagrados donde hacemos en Iyatún que es un valor que no tiene precio que digo yo siempre existen otras comunidades otros pueblos otros territorios y ellos no miran esa parte entonces para mí un dolor una pena grande de que si esto se hiciera o sea para mí que nunca más se aparecieran por aquí porque Buche aquí un dolor grande cuando la naturaleza le hacen daño y eso para mí es matarnos a nosotros en vida nosotros no queremos no queremos entrar y siempre lo hemos dicho a las partes donde hemos ido aquí tenemos la vida aquí tenemos la salud tenemos comida tenemos todo pero con esta central nos matan la cultura la vida las comidas las hierbas medicinales el agua sana porque ya no va a ser la misma agua los peces van a van a sufrir animalitos las aguas también viven en animales ellos también van a cerrar su estero chico todo eso se muere entonces para nosotros es un desastre leo mato los peası los peces me 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 ¡We're lit!